Porque el otro día hablábamos contigo, ni bien te bajabas del auto. Y decías, a raíz de las dos veces en que los comisarios deportivos te obligan a devolver la posición, que no estabas tan de acuerdo con la segunda, Juli. Después yo sé que ustedes miran las cámaras on board, miran todos los elementos con los que cuentan. ¿Seguís pensando igual? Cuando hice la declaración todavía no había visto las cámaras de afuera. La verdad es que tienen razón los comisarios, me parece que es una maniobra en la cual debían pedirme que se diera la posición a catalán, pero es un deseo mío a futuro que podamos correr un poco más al límite. Me gustaría, me gustaría que con lo difícil que es una victoria de TC, se pueda correr un poquito más al límite. Me parece que ese tipo de roces ayudan al espectáculo, por supuesto. No es un roce que fue a propósito, ni que fue intencional para correrlo y pasarlo. Fue un toque, entiendo yo, de carrera. Pero bueno, como lo están interpretando los comisarios hasta ahora, estuvo bien que me pidan ceder la posición. Uno ve la imagen desde el interior de tu auto y ve cómo catalán se abrió un poquito. Después aquí decía, Juan Tomás, que hizo la curva como en las vueltas anteriores. Vos cuando te venís encima ya es como que no tenés chance y también señalábamos que sos un piloto limpio para correr. Ya cuando te lanzaste no había forma de pararlo al auto para evitar ese toque que termina siendo lo que lo corre a él, ¿no? Sí, exacto. Bueno, también yo analizo y pienso que justo la declaración que hace el catalán está aceptando el error, ¿no? Porque las vueltas anteriores venía atrás mío, venía solo, no venía defendiendo la posición. Si hacés la misma radio de giro cuando viene alguien atacándote, es un error dejar un hueco, un lugar para que el atrás te ataque. Me parece que ahí justamente está aceptando eso, pero te vuelvo a repetir, para mí ya has pasado pisado y hay que aceptar las reglas y cómo están juzgando los comisarios. Bueno, hay que acatarlas y tratar de correr así.